Hermosa blusita para tu niña, muy fácil de confeccionar con un detalle de una fresa en el costado. Las medidas se muestran en el patrón. Cortamos previamente la tela, un rectángulo, las medidas están en el patrón y este de la blusita. Pasamos costura en esta parte, todo alrededor, derecho con derecho. Y pasamos costura. Todo alrededor. Igual la franja. Pasemos de lado y lado y el orillo pasamos o verlo. Listo. Estos son los tirantes. La medida de los tirantes es de 3 centímetros. 5 centímetros. Y 57 de largo. Doblamos de esta manera para pasar costura. Lista, ya tenemos los dos tirantes. Ahora vamos a cortar por la mitad. Doblamos y cortamos. Y ya tenemos los dos tirantes. Listo. Ya lo pasamos a verlo todo alrededor. Buscamos el orillo. Le damos la parte de trasera. Y en esta parte vamos a colocar los tirantes de esta manera. Pasamos la parte de 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 la parte también. Ya le pasamos costura. Así nos queda. Ahora en esta parte le vamos a colocar una pequeña elástica, pasamos costura sin pisar 50 centímetros de largo, pasamos costura para sellar la elástica y la colocamos de esta manera Todo alrededor sin pisar la elástica, ya está lista, muy hermosa y fácil de realizar Ahora en esta parte, así nos queda Hacemos unos pequeños lazos a los tirantes También de este lado, dos lazitos Ahora vamos a empezar a confeccionar el pequeño detalle que le vamos a colocar a esta linda blusita Esta lo colocamos en la parte trasera Ya está lista esta hermosa blusita Y le vamos a hacer un ruedo Fíjense bien como vamos a cortar, pegar la fresita Aquí se muestran los materiales Colocamos la pega y la pegamos a la tela Planchamos y nos queda de esta manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!